¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo van? Me encanta siempre estar revisando el YouTube y viendo de a poco que ya nos vamos convirtiendo en 10.000. En 10.000, sí, de a poco. No es mucho, pero tampoco es poco. Así que nos llenamos de mucha alegría siempre cuando estamos revisando aquí los reportes, viendo sus interacciones y mucho más. Y siempre estamos felices de poder compartir con ustedes ciertas cositas. Un video que tenía pendiente por realizar y es que justamente cuando uno está empezando un proyecto de vida, un proyecto profesional, pues uno siempre trata de copiar o poder obtener un poco de la información, de la experiencia que muchos más tienen. Y estamos hablando en este caso del tema de locución, pues prácticamente pues he crecido en una ciudad muy pequeña. He sido un, ¿qué les digo? Un obrero, un carpintero, un machetero, un estibador, gente que carga bultos. Ya, y he crecido mayormente en ese mundo. Nunca pensé que la evolución iba a llegar al tema de la comunicación en mi vida, pues. Bueno, pero las cosas se fueron dando y actualmente pues me dedico a la locución comercial y la producción audiovisual, ¿no? Entonces prácticamente esa es la vida que tengo ahora, sin olvidar lógicamente mis raíces. Entonces, como uno nace y crece en un pueblo muy pequeño de apenas en ese momento 50.000 habitantes, ya ahora que ya pasaron 20 años después, 25, pues ya es una ciudad que tiene 150.000, 120.000 habitantes, 100.000 habitantes. Entonces, pero he crecido con la dificultad económica, pues que uno o tenía para comer, para vivir o tenía para prepararse. Remember un poquito un recordatorio, pues anteriormente cerca de los años 80, 90, pues si no tenías dinero no te educabas, ¿no? Si no tenías dinero, pues no tenías para la salud, te morías y así sucesivamente, ¿no? Actualmente ya para los chicos modernos, la generación de millennials, esto ya es otra cosa distinta. Se quejan por otras cosas, pero no justamente de eso. Bueno, entonces, mi madre pues abandonada del esposo, tuvo que criar cuatro hijos y ya. Bueno, entonces, mayormente la carrera de la locución sin pensar llegar a radio, sin pensar llegar al tema comercial, pues, bueno, se dieron las cosas y estoy ahora en producción. Pero, ¿cuáles son esos personajes que he seguido con el pasar de los años para más o menos ir informándome? Porque a poco se tiene por ahí una solución económica para nosotros invertir en nuestro talento, ¿sí? Y a veces no, ¿no? Actualmente como estoy, pues digamos que se tiene y no se tiene dinero para poder participar en talleres, en tutorías y un poco más. Porque, bueno, la vida del locutor, como ustedes saben, del locutor de radio es una vida muy difícil. Es la última rueda del coche, a pesar de que la comunicación tiene poder frente a la política, frente a la sociedad, frente al comercio, ¿sí? A pesar de todo ello. Pero, como les digo, pues, mayormente casi no les prestan mucha atención en toda esta situación. Bueno, entonces, prácticamente, sin no hacer mucho el llanto, pues, ¿cuáles son esos personajes que con el pasar de los años se han formado o forjaron el carácter con el cual, pues, he crecido o los talentos que he desarrollado? Bueno, primero, cuando uno inicia en el tema de locución, pues, siempre uno está con la idea de que uno tiene que hablar así como locutor, ¿no? Que tiene que hablar con esa voz presencial, esa voz que marca y para que menda, ¿no? Prácticamente, esa es uno con la idea errónea que crece. Y, de cierta forma, si hacemos un poquito de historia también, esa voz sí vendía en su momento, cuando las televisoras, cuando los medios radiales, cuando las productoras, sí necesitaban una voz muy impostada, ¿no? Una voz que marcara, una voz que estuviera así, todo elegante, que pareciera que estuviera con un traje, ¿no? El locutor. En radio, en emisiones en vivo, en producción, en televisión, todo era una voz así. Pero con el pasar del tiempo, pues, esa voz, muy así, ya dejó de tener mucho valor, ¿sí? Ya los locutores han tenido que nuevamente dejar esa voz impostada y tratar de irse adaptando a las nuevas tendencias, porque siempre dicen ahora ya, quiero una voz muy natural, ¿sí? Que no suene muy locutada. Entonces, ahí es donde el locutor tiene las opciones de poder evolucionar o morir en el intento, ¿no? Entonces, como ven, aquí estoy pasando ciertas imágenes de varios trabajos que he ido realizando con el pasar del tiempo en el tema de comunicación, pues, me ha tocado aprender a hacer cámara, me ha tocado aprender de edición, pues, me ha tocado aprender a hacer muchas cosas. Por aquí tenía una foto del primer estudio, donde estaba yo por ahí trabajando, un estudio en casita, aquí está, ya. Bueno, ese es prácticamente mi estudio. Un micrófono de condensador USB conectado a la máquina y unos monitores de audio ahí pequeñitos. Entonces, así empezó todo, ya. Luego, ya en el 2010, por ahí que el YouTube se hizo más fuerte, pues, comencé a buscar información en YouTube al respecto de la respiración, del diafragma, de la impostación y muchas situaciones más, ¿no? Y de ahí vine descubriendo, porque lógico, estos talentos que estamos viendo aquí, que les estoy mostrando, no son talentos que muestren mucha información en sus perfiles de redes, y ahora muchos lo están haciendo, otros no, pero son locutores destacados con el pasar de los años, son locutores de años, ¿sí? Entonces, tienen toda la profesión en sus manos, en sus labios. Y más o menos, estos locutores son los que yo he ido escuchando con el pasar del tiempo. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, aquí está la voz de Iván Locher, que uno, como les dije, cuando recién empieza, uno tiene la idea de que vamos a hablar así como locutor, ¿no? Iván Locher es un venezolano, voz de HBO, que si más no me equivoco, ya falleció. HBO te trae la producción más impresionante de los últimos tiempos. Ya, entonces, netamente ahí estamos analizando que es una voz, una voz con mucho cigarrillo de trayectoria, una voz muy seria. Esto quiere decir que esta voz, en la actualidad, en el mercado común, ya no serviría, porque la gente actual ya quiere una voz muy natural, muy juvenil, a pesar de los años que tengan, ¿sí? Entonces, pero es una voz que por muchos años le dio la voz a HBO, entre otros comerciales. Entonces, más o menos uno crece con esta escuela, ¿sí? ¿Qué otra voz estaba yo también siguiendo? Pues es la voz de Valdemaro Martínez, otro venezolano. Ya, entonces son las voces con las que crecí en el 2010 para acá, pero esta voz, en la actualidad, también tiene ese mismo problema. Valdemaro Martínez, pues, no tiene una textura más juvenil, ni la podrá tener ya, porque su voz es así. Y según las entrevistas que veía, pues Valdemaro, desde muy pequeño, tuvo esa voz así un poco grave, muy grave, muy grave, e impostada, ¿no? Entonces, ¿qué tienen estos dos locutores de semilitud? Porque son locutores de pantalla, ¿no? Son locutores, que te digo, son locutores de identificación, por ahí una que otros comerciales, pero son netamente locutores de identificación, más, ¿no?, de doblaje, que es lo que actualmente se utiliza, ¿no? En publicidad se utiliza temas de doblaje, cuando tú le pones la voz a un personaje X, entre otras situaciones más, ¿no? Ahora, dentro de ese buscar también me llegué a encontrar con la voz de Fox, ¿sí?, para América Latina, pues, que es Jorge García. Este es un salvadoreño. Y como sabemos, los salvadoreños, pues, tienen una forma particular de hablar, y si hablamos de que se necesita una locución en español neutro, pues, ahí habría un problema. Pero, bueno, en alguna entrevista también lo dijo él, pues, que le tocó bastante, le tocó trabajar bastante para que esto sucediera. Selena, su último adiós, un especial inolvidable, una noche histórica para volver a recordarla. Ya, ¿qué me gustan de estos tres locutores que vamos? Este salvadoreño, Jorge García, sí hace doblaje, ¿sí? Entonces, tiene un plus diferente a Iván Locher o a Valdemaro Martínez. Valdemaro Martínez se destaca en temas de disco móvil. Él le encanta aportar con su voz para temas de DJ o DJ en su tiempo, o VDJ actualmente. Entonces, prácticamente eso, ¿no? Bueno, él de acá hace una voz muy natural, Iván Locher muy natural, Valdemaro Martínez muy natural. ¿Qué analizamos hasta este punto? Que si tratamos de buscar la voz natural que tenemos cuando empezamos en este tema de la locución, pues, es lo más idóneo. Porque sucede de que cuando uno trata de impostar o fingir una voz sin técnica, te dañas, ¿sí? Se te daña la garganta y tienes tendencia a no utilizar mucho el diafragma, el círculo de aire que tiene que suceder, pues, para que sucedan las voces, entre otras cosas más, ¿no? El último concierto de una gran adiós, solo en Mundo Fox. Este miércoles, esta noche, a las 8, 7. Yo soy partidario y me encanta la parte de la locución así natural, como lo dice él. Este miércoles, solo por Mundo Fox y cosas así, ¿no? Muy, muy naturales. Entonces, me encanta esa parte. Pero, este, cuando llegas al mercado, pues, tienes que tener una voz promocional, una voz de venta, una voz muy interactiva, una voz muy dinámica. Ya tengo 37 años por tal motivo, pues, mi voz no es la de un jovencito tampoco, ¿no? Y, bueno, pero sí, se puede trabajar y bajar un poquito los años a través de la voz, ¿sí? Este otro locutor también me parece muy interesante. Es narrador de History Channel y es el que vamos a presentar acá, José Manuel Vieira. Es posible que estas antiguas y misteriosas reliquias sirvan para demostrar que los extraterrestres no... En este punto, pues, muchos de ustedes, esas voces que ya hemos escuchado, de seguro se les hace conocida, ¿no? Se les hace conocida, por ejemplo, también... Oficina, la dividida. Me encanta también este locutor de Universal Studio, Studio Universal, que justamente en esta narrativa dice de su trabajo. Conoce, es un trabajo de equipo en realidad. A ver, ahí va. Entonces, si ven todas las características de estos locutores, es justamente la naturalidad, ¿sí? La naturalidad. Entonces, hasta ahí va muy bien, ¿no? Bueno, entonces, pero como ven, con el pasar de los años, ya usted, la radio que escucha, no tiene esa clásica voz de locutor, escuchas 96, tanto, tanto, ¿no? Ya se va con una voz un poco más juvenil. Estás escuchando. ¿Qué digo con esto? ¿Qué con el pasar de los años ha tocado evolucionar? Si bien es cierto, he tocado, he visto como plataformas a las voces de HBO, a la de Jorge García, a la de History Channel también. Entonces, ha tocado evolucionar. Él también es salvadoreño. Los locutores más destacados de América Latina están de El Salvador, de México, de Ecuador también, aunque ustedes no lo crean, de Ecuador. No muchos, si pocos, ¿qué más? Y por ahí otros más. Siempre y cuando los locutores sepan manejar una versión neutra del español, ¿no? Este locutor me encanta porque cuando está hablando, habla naturalmente como yo lo estoy haciendo. Pero cuando ya le toca grabar, pues, es otra cosa, ¿no? Vamos a escuchar cómo habla. Para estar bien informado, pero también para entretenerte. Constanza y remedios. Ya. Entonces, lógicamente, él hace un ejemplo, pero ya cuando la voz se graba de verdad, sucede esto. Constanza y remedios. Dos amigas inseparables. ¡Es increíble! Que se enfrentan unidas a la misma crisis. ¡Eso es! Bueno, entonces, lo que digo es que él actúa como locutor cuando tiene que hacerlo, pero cuando le toca hablar, naturalmente sigue hablando normal. Lo que veo de Valdemaro, ya analizando con el pasar del tiempo, es que Valdemaro siempre habla como locutor. Sí, él siempre está hablando como locutor, 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 locutor. Siempre está impostado. Entonces, es uno de los... Por lo menos, cuando estás empezando en este tema de la comunicación, pues, te hace un daño estar siempre inflado. Estar hablando como locutor, hablando como locutor. Y sucede que te dañas, ¿sí? Si no sabes utilizar esa impostación. Entonces, mayormente esa es la reflexión que quería hacer, ¿no? Esa es la base, más o menos, con la cual me he desarrollado, he crecido. Hay voces de acá, de Ecuador, como Roy Martínez, por ejemplo. Aquí está una entrevista que yo le hice en algún momento. Pues, no hubo mayor tiempo para hacerle, pero bueno. Él hace muchas voces, doblajes, voces publicitarias, voces de marcas. Y va muy bien, ¿no? Porque es diferente una voz corporativa que una voz promocional, que una voz identificativa, que una voz narrativa. Entonces, todo lleva su perfil, ¿no? Todo lleva su performance, como le diría, ¿no? Vamos a ver qué dice este demo de Robby. Bueno, interpreta una canción con los personajes que él hace. Buenísimo, actualmente trabaja en Quito. No sé en qué radio trabaja, Hexa, creo o una cosa así. Bueno, pero mayormente esos dedos. Hay otro locutor ecuatoriano que no creo que resida acá en Ecuador, o una parte sí. Hay muchos locutores ecuatorianos que, gracias a la tecnología, pues ya su talento ha trascendido. Ya no se quedan solamente en el pequeño territorio ecuatoriano, sino que se van a nivel mundial. Muchas locuciones también yo he presentado a nivel mundial por ahí, pues como colaboración, como parte del trabajo y así sucesivamente. Tal vez si tienen un locutor por ahí en mente y no lo he nombrado, pues por ahí abajo está. No he nombrado mujeres, por si acaso, porque ahí está Martita Riva de Neira, está una chica colombiana, venezolana, y sucesivamente hay muchas locutoras más, porque netamente me he enfocado para contarles un poquito de cómo va la base de todo este tema de locución y hoy en día, pues, lo que se puede lograr o alcanzar, ¿no? A ver, Patricio, a ver, hay un locutor, Patricio Toro Campaña, creo que se llama, a ver. Él es una voz así un poquito bien grave, es una voz así. Aquí está, déjame ver. Invita a las y los poetas locales y del mundo a participar del primer concurso. Entonces, si hablamos ahí, es una voz muy sobria, muy sobria, pero ya no da a la generación actual. Entonces, ¿qué quiere decir que estas voces, a pesar de su reconocimiento, del talento y todo lo que tienen, pues, van quedando hacia un lado? Si no va la tendencia a la evolución o se quedan con un mercado cerrado, el cual no se abre más. Entonces, hay que tener mucho cuidado a ustedes que están empezando. Cuando empieza todo el talento, pues, hay que empezar todo eso, hay que pensar todo eso. Este es otro talento ecuatoriano, es Toro, es Patricio Toro. No es Patricio Toro, es Fabián Toro. Es hijo de Patricio Toro. Y, bueno. Se acerca el día cero. Conexión con el público cercano y distante. Tono perfecto. ¿Hace cuánto que no juegas almohadazos? Un momento como ningún otro. Experiencias memorables. Discovery en español. Ya, entonces, como ven, él maneja unos tonos desde comerciales, desde más juveniles, un poco más serios, narrativas, identificaciones y mucho más. Entonces, a nivel Ecuador, pues, pienso yo que el tono un poquito más perfecto, más, que tiene mayor venta, sería este personaje. Y, bueno. Ese ha sido el análisis. Prácticamente seguimos aprendiendo en temas de comunicación y en todo el mundo, pues, uno siempre seguirá aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Nunca se sabe todo. Por ejemplo, aquí hay una grabación en mi canal que está desde el año 2016 y muchas cosas más, ¿no? No, ¿qué es? Ya, entonces, se va aprendiendo todo el tiempo. ¿En qué ha aprendido en todo este recorrido? Nuevamente lo digo, pues, es que la voz neutral, la voz natural, cuando aprendes a conectarte con ella, se te hace mucho más fácil poder hablar de una forma más juvenil o poder hablar de una forma más sentimental. Sí, entonces, cuando encuentras eso. Lo otro que va unido, pues, es tratar de ser un poquito actor, porque siempre tendrás que llorar o tendrás que reír frente a una voz, u otra producción, porque eso es parte del sentimiento, ¿no? Bueno, ya hablaremos en otro momento sobre temas varios y, bueno, prácticamente eso sería el análisis. Gracias. Recuerden compartir, darle me gusta, suscribirse y activar la campana. Eso es importante.